Seat España presentó en Madrid el nuevo Seat León Ecomotive. Se trata de una versión del tan laureado Seat León. De 10 premios posibles en España, son 9 los que ha conseguido este coche. Durante esta presentación en el centro de la capital de España, el compañero Ian Montgomery llevó la radio en directo para toda Canarias con fórmula motor y entrevistó a los dirigentes de comunicación de Seat. Pablo Cofán es jefe de prensa de Seat España. Nos encontramos en Madrid en la presentación del nuevo Seat León Ecomotive, uno de los modelos más ecológicos de su segmento, gracias a sus emisiones de 87 gramos por kilómetro y a un consumo reducido de 3,3 litros a los 100 kilómetros. Y para daros muchísimos más detalles sobre el modelo ecológico de nuestro compacto, os paso con Fernando Salvador, director de comunicación de Seat España. Ecomotive, ahora en el Seat León con menos consumos y con solo 87 gramos de CO2 a los 100 kilómetros. Fernando Salvador es director de comunicaciones de Seat España. Como ha comentado Pablo, estamos aquí en el lanzamiento del nuevo León Ecomotive, la versión que en estos momentos es la más ecológica, la más eficiente de toda la gama del Seat León. Tras haber ido lanzando en este tiempo, desde que ha llegado la tercera generación del León al mercado, de las sucesivas carrocerías que se comprende, o sea, el Cinco Puertas, el Tres Puertas, el Familiar, y haber lanzado a principios de este año el León Cupra, digamos así, la versión más dinámica, pero también la más expresiva y la más deseada por todos, por sus prestaciones y por su efectividad dinámica, no obstante, bueno, pues acaba de debatir hace pocas fechas el récord a la vuelta más rápida como vehículo de tracción delantera al circuito de Nürburgring, además al trazado tradicional de North Rifle, que es el circuito este de 21 kilómetros que todos nos encanta hacer cuando jugamos con la Playstation, que es tan difícil y que se conoce como el infierno verde. Bueno, pues después de batir este récord bajando de 8 minutos, pues ahora lanzamos, por lo que os decía, la versión más ecológica, más eficiente del nuevo Seat León, que es el León Ecomotive, en el cual hemos bajado las emisiones hasta la nada desdeñable cifra de 87 gramos por kilómetro de CO2, que se traduce en lo que todos entendemos un consumo ponderado de 3,3 litros a los 100 kilómetros y que le sitúa a niveles de eficiencia que están por encima de muchos de los vehículos híbridos que hoy día se comercializan en nuestro país, con lo cual es un vehículo con tecnología convencional que realmente sus resultados de eficiencia le sitúan como de los vehículos más eficientes que se pueden comprar hoy día en el mercado. Y como no podía ser de otra manera, este nuevo León Ecomotive pues está igualmente disponible con las tres carrocerías del León, con la de tres puertas, con la de cinco puertas, con el ST familiar y en dos acabados, el reference y el style. En estos momentos ya está llegando a la red comercial, también en Canarias, a un precio de 21.510 euros, precio de lista, ya sabéis todos los oyentes de Canarias que los precios peninsulares respecto a los de las islas pues varían un poquito, pero bueno, siempre tenéis ya un poquito la idea de cómo va a ser el precio en Canarias. La ventaja añadida es que si cumplimos los requisitos del plan PIBE y financiamos con Seat Credit, podemos reducir este precio hasta en 5.100 euros, quedando a la interesante cifra de 16.410 euros, que yo creo que realmente es un precio muy competitivo para este nuevo León Ecomotive con un consumo muy reducido de 3,3 litros, con un motor TDI súper eficiente de 110 caballos y caja de cambios de 6 velocidades. Muchos de vosotros os preguntaréis cómo hemos llegado a conseguir esta reducción tan drástica de emisiones desde los 99 gramos hasta los 87 gramos por kilómetro de CO2 y ha sido aplicando en los tres factores, digamos, los tres áreas que intervienen en la homologación de un consumo para un vehículo. Estos factores son normalmente lo que es el motor, el rendimiento del motor, lo que es la resistencia al avance, que está combinada por la parte aerodinámica y por la parte de la resistencia a la rodadura de los neumáticos y lo que es el peso del vehículo. La parte más importante en esta reducción la ha supuesto la aplicación de la nueva motorización de 110 caballos con caja de cambios de 6 velocidades. Después lo que hemos hecho ha sido, partiendo de los buenos mimbras del propio León, que ya es el vehículo más ligero de la carrocería, hemos limitado el peso máximo de esta versión para que estuviera en la banda de consumo que estamos hablando de 3,3 litros y por último lo que hemos hecho ha sido mejorar su resistencia al avance, es decir, mejorando la aerodinámica a través de una serie de elementos que hemos ubicado en el vehículo, como es una rejilla frontal prácticamente cerrada, como es el cierre de algunos de los huecos de la rejilla inferior del parachoques, también la aplicación de un spoiler posterior que lleva dos spoilers laterales que recorren todo el lateral de la luneta que permiten mejorar el cierre del flujo aerodinámico del vehículo y también la aplicación de unos spoilers en las ruedas que también sirven para, como os decía, mejorar este flujo aerodinámico. Con todas estas mejoras y la utilización de neumáticos de baja resistencia a la rodadura con llantas de aleación de 16 pulgadas, conseguimos con todo este paquete reducir el consumo de esta manera tan importante, pasando de 3,8 litros a 3,3, medio litro menos a los 100 kilómetros, que yo creo que es una cifra que todos notamos cuando utilizamos día a día el coche. Como datos puedo decir que con este nuevo Leone Ecomotiv, frente al TDI 105 anterior, con el mismo depósito, se tiene una autonomía de 200 kilómetros mayor. En cada presentación de la marca española SEAT, Fernando Salvador comenta y analiza el momento actual en ventas de la marca, en España y en Europa. También este lanzamiento del León está inscrito en un momento en el que SEAT está realmente triunfando en toda Europa, incrementando sus ventas año a año y esto nos hace estar muy satisfechos porque vemos como la gama de modelos que tenemos hoy día cada día tiene más aceptación, no solamente en España, sino también en todos los mercados europeos. Las últimas cifras de ventas publicadas nos han otorgado así un crecimiento respecto al año anterior del 8,8%, lo que ha supuesto con unas ventas de 127.400 unidades en Europa y con esto, sobre todo, me gustaría remarcar el éxito en los dos principales mercados de SEAT, el alemán y el español, en donde también hemos crecido de manera significativa, casi un 12% en Alemania y en torno al 6% en España. Además, en nuestro país estamos todavía más satisfechos de los resultados porque nuestros dos principales modelos, los dos pilares básicos de la compañía, de nuestra gama de modelos que son el León y el Ibiza, no por este orden, sino encabezando las ventas en el Ibiza, han sido los dos modelos más vendidos en el mes de abril en España y también en el acumulado de ventas de lo que llevamos de año. Por lo tanto, digamos que nuestros dos principales modelos, Ibiza y después León, están encabezando las ventas en nuestro país. Como cierre, me gustaría agradecer a todos los clientes de Canarias el cariño y el interés que tenéis siempre por nuestra marca SEAT y espero que disfrutéis de todas nuestras novedades como nosotros lo hacemos y con el cariño que le ponemos a cada uno de los modelos que lanzamos y muchísimas gracias a todos por, como decía, vuestro interés en nuestra marca. Gracias.